No trates de crear fórmulas o ideales o ideologías sobre la vida. No hay nada que sustituya al involucramiento. Solo te digo que hagas lo que demonios te dé la gana, aquellos que persigan la iluminación. Solo relájense un poco. En mi vida, sea en las gestiones de negocios, o incluso en el matrimonio, o en la crianza de los hijos, o en decisiones sobre la carrera, ¿cómo sé que es lo que funciona? ¿Estás casado y quieres saber que funciona? Mira, debes ser como Dios. Ser un socio silencioso. Entonces funciona. Igual que Dios, cualquier cosa que alguien haga, solo aprende a ser como Dios. Nunca intervengas en nada. Todos los días por la mañana, cualquier idiota te dirá, ¿qué debes hacer hoy? Solo escucha. Igual que Dios. El matrimonio funcionará. Puede que no funcione con tu profesión. Mira, estás malinterpretando esto. Estás tratando de convertir esto en una especie de sistema de valores. Estás tratando de convertirlo en tu filosofía. Haré solo lo que funcione. Bueno, hiciste un juramento. Haré solo lo que funcione. Ahora no sabes que funciona. ¿Por qué lo que funciona no vendrá con un juramento? O un mandato. Lo que funciona viene con la observación constante y la evolución de quién eres. No es así. Hola. Las mismas cosas. ¿Cómo hacías que funcionen? ¿Con qué torpeza hacías que algo que funcione hace 10 años? La misma cosa la puedes hacer hoy con facilidad. No es así. O puede que lo hagas con torpeza. Tú lo hacías bien en su momento. En cualquier manera, cualquier tipo de evolución que ha ocurrido. Entonces, lo que funciona no es algún tipo de fórmula. Es una evolución de un ser humano para encontrar lo que funciona en todos los niveles de la vida. Esto es realmente como quiero decir, solo estás dejando un libro de autoayuda. No, yo no soy un libro de autoayuda. Haz lo que funcione. Haz lo que demonios te dé la gana. ¿Cuál es mi problema? Pero, ¿qué sentido tiene hacer algo que no funciona? Hola. No te digo que debas hacer solo lo que funcione. Haz lo que demonios te dé la gana. Pero, para tu vida, porque es un tiempo limitado. ¿Qué sentido tiene hacer algo que no funciona? No es así. O bien debe funcionar para ti. O bien debe funcionar para la gente que te rodea. Si no funciona para ti, ni para nadie que te rodea. ¿Qué sentido tiene hacer esta maldita cosa? Esto sucedió. Unos soldados, soldados norteamericanos salían de servicio. Entonces, uno le dijo al otro, ¿conoces a la esposa de Steve? Ella leyó los tres mosqueteros y dio a luz a trillizos. Él dice, oh Dios mío, mi mujer está leyendo el nacimiento de una nación. ¿Qué puedo hacer? Así no es como funciona. Entonces, no conviertas esto en una especie de ética o de filosofía. Haré solo lo que funcione. Bueno, solo para ver qué funciona, se necesita mucha aplicación. Incluso para las cosas más pequeñas, ¿no es así? ¿Hola? Para hacer algo mínimo, como patear una pelota o patear una pelota de manera recta. ¿Lo sabes? ¿Sabes cuánto se necesita? Alguien que puede patear una pelota donde quiera. ¡Wow! El mundo entero lo adora. Solo porque patea una maldita pelota. ¿Sí o no? Porque la gente entiende lo que se requiere. Nadie lo adora porque patea una pelota. Sino porque la gente puede ver lo que le ha costado. ¿No es así? La gente puede ver lo que le ha costado. Ser capaz de patear una pelota como lo hace. Lo que le ha costado es la vida lo que le ha costado. Así que, no elabores filosofías y ética de todo. O no te des a ti mismo un mandamiento. Haré todo lo que funcione. Es un buen mandamiento. Pero ahora no sabes que funciona. Así que, no, no. Tienes, tienes que ser consciente. Esforzarte en cada maldita cosa. Si solo aprendes esto, que tú no decides qué es importante y qué no es importante. Estuve en la reunión de la Junta Directiva de Manifestación por los Ríos, justo antes de venir a Nueva Delhi. La CEI, que es la Confederación de la Industria de India. Su Junta también participó en la Junta de Manifestación por los Ríos porque está viendo cómo implementar esto. Porque lentamente la gente se está dando cuenta de la magnitud de lo que se ha desplegado. Todo el mundo está tratando de participar. Tenemos una Junta Directiva eminente. El director ejecutivo del Fondo Mundial para la Naturaleza y los principales expertos en agua y la gente importante de la Organización de Productores Agrícolas. Tenemos a un juez del Tribunal Supremo y es una Junta muy eminente. Mientras se hablaba de este proyecto Cabri-Calling y para cada pregunta, que particularmente tenían ciertos expertos y ellos preguntaban, yo les decía casualmente qué debían hacer. Ellos dijeron, Sadhguru, ¿cómo sabes todas estas cosas? Yo dije, desde mi más tierna infancia, solo deambulaba sin ningún propósito. Sin ningún propósito. Simplemente deambulaba por las selvas, por los bosques, por los ríos y esto. Pero presté absoluta atención a cada planta, a cada insecto, al aire, a la humedad, a todas las cosas y a todo. Lo que era un vagabundo sin rumbo, hoy se está convirtiendo en un conocimiento formidable, que no está escrito en ningún maldito libro. Por primera vez, alguien habla de una manera exhaustiva, no desde un libro de texto. Esto era solo un deambular sin rumbo, de niño, de joven. Simplemente deambulaba, sin ningún propósito. Así que, aunque sea sin propósito, no puedes vivir sin atención. No es así. Hola. Por lo tanto, haz esta única cosa. Deja de discriminar qué es importante y qué no es importante. Si prestas el mismo nivel de atención absoluta a cada maldita cosa, verás que hacer lo que es correcto es un proceso muy natural. Pero tú ya has decidido qué es importante, qué no es importante, cómo vas a evolucionar, qué es lo correcto. La mitad del mundo ya ha sido abandonada, ¿por qué no es importante? ¿Tú prestas atención solo, incluso, miras debidamente a alguien solo si tiene algo que ver contigo? No, yo miraba absolutamente a todos, cada vida, cada maldita cosa, cada guijarro, cada momento que ocurría en la tierra, en la atmósfera, todo. No como un estudio, simplemente porque tenía ojos y tenía capacidad de atención. Yo prestaba atención a todo. Hoy dicen que esto es algo fenomenal. Yo solo reía y decía, ¿ves? Solo deambulaba sin rumbo. Todos pensaban que yo era un vagabundo. Pero ahora, este deambular sin rumbo está dando frutos de una manera enorme. Porque no importa lo que diablos hagas, cosas pequeñas o grandes, si estás absolutamente involucrado, absolutamente, verás, tú sabrás qué es lo correcto. Intentas vivir aquí sin involucramiento. Por eso, tienes normas morales, tienes ideales, tienes ideologías, tienes valores, tienes ética, tienes mandamientos. ¿Por qué intentas vivir aquí sin involucramiento? ¿Quieres una fórmula lista para usar? ¿Qué es lo correcto? Tú no debes, tú no debes, tú no debes. ¿Se arregló el mundo? Pregunto. Todos los condenados niños que van a la escuela, ¿saben qué es lo correcto? ¿Ha funcionado? No ha funcionado. ¿Por qué? ¿Crees que hay un sustituto para el involucramiento? No hay nada que sustituya el involucramiento. Donde no hay involucramiento, no habrá vida. Así que no trates de crear fórmulas, o ideales, o ideologías sobre la vida. Todo lo que la vida requiere es un involucramiento absoluto. Un involucramiento desenfrenado. Sin distinguir quién es quién, qué es qué. Solo estar absolutamente involucrado con todo lo que estás en contacto en este momento. Si haces esta única cosa, bueno, de acuerdo con tu nivel de inteligencia y... Ya sabes, la naturaleza también tiene que ceder. Con todo esto, tú sabrás qué es lo mejor que puedes hacer. Dada tu perspectiva, claro. Mira, ahora mismo, si traes a un hombre de una cierta capacidad, él puede hacer algo en una situación dada. Eso no es lo correcto para ti, ¿no es así? Tú debes saber qué es lo correcto para ti en una situación dada. Tú no serás capaz de hacer lo que él hace. Tú serás capaz de hacer lo que tú puedes hacer. Lo mejor posible, según tu capacidad. Eso es lo correcto en tu vida. No trates de hacerlo como alguien más. Así que ese será el problema cuando decidas qué es lo correcto. No. No hay una solución lista para usar. Involucramiento. No hay nada que sustituya al involucramiento. Donde no hay involucramiento, no hay vida. Que el 2019 sea una vida de absoluto involucramiento. Porque si quieres experimentar esta vida, necesitas involucramiento. Lo que demonios hagas, ¿lo harás con absoluto involucramiento en los meses venideros? ¿Ves? Soy un gurú muy simpático, ¿está bien? Soy un gurú muy simpático. Porque no te digo, esto es lo que hay que hacer. Todos los que vinieron siempre tratan de decirte, esto es lo que hay que hacer. Yo solo te digo, haz lo que demonios quieras. Hazlo bien. Y eso no se puede hacer sin involucramiento. ¿No es así? Pequeñas y grandes cosas. ¿Las harás con total involucramiento? ¿Cómo te levantas por la mañana? Total involucramiento. ¿Cómo te cepillas los dientes? Total involucramiento. ¿Cómo defecas? Total involucramiento. ¿Cómo comes? Total involucramiento. ¿Cómo haces tu Shambhavi? Total involucramiento. Todo lo que haces, no distingues que es pequeño o que es grande. Cuando dije de fecas, dijiste, jiji, jiji. Bien, entonces no lo hagas. Si crees que no es importante o si crees que es algo sucio, no deberías hacerlo. Lo que digo es que no hagas una distinción entre lo que es sucio y lo que es sagrado. Aquí es donde está la clave. Porque el involucramiento significa también inclusión sin prejuicios. En el momento en que dices, esto es sagrado, esto es sucio, ¿puedes involucrarte con lo sucio? Hola, ¿estarás estreñido? Sí, ¿y entonces nada funcionará? Así que 2019, un año de absoluto involucramiento, involucramiento indiscriminado, no de acción indiscriminada, de involucramiento indiscriminado. Puedes mirar una hierba, una hierba de afuera, con tanto involucramiento como miras a tu hijo. Esto es todo lo que necesitas hacer. Solo adopta este tipo de involucramiento, sin prejuicios, un involucramiento absoluto. Y verás, la vida florecerá de una manera maravillosa. 2019, debes florecer. Hay aquellos que están persiguiendo la iluminación. Solo relájense un poco y solo involucrense con lo que demonios estén haciendo. La vida sucederá de una manera maravillosa. ¡Gracias! Gracias.